Hey MVlovers, ¿querían al vato sabroso que estaba bailando en la intro de élite? Pues aunque no lo hayan pedido, aquí lo tienen. Para los que no me conocen, que probablemente sean la mayoría de ustedes, yo soy Andrés Andy González. Y dicen, ¿quién es este vato? Pues este vato es un actor, conductor y productor mexicano que como toda la gente de MV, amo el cine, ama las series y es de las cosas que más disfruta en esta vida. Y pues aquí estamos, aquí estamos en MV tratando de constar historias, de ser parte de este nuevo episodio, de este nuevo capítulo en esta gran historia de MV. Y como esta gran historia de MV, yo soy de los que cree que la vida, la ficción, todas estas historias, todo lo que nos toca vivir en la vida es un volado. Y como en la vida y en las historias, estos volados no sabemos a dónde nos van a llevar. Disney Plus también es un volado. Un día sacan Soul de Pixar y otro día a mi pobre y dulce angelito. Un día sacan Monsters at Work y otro más la porquería de la nueva temporada de la familia Prado. Realmente no sabes lo que te va a tocar. Y en mayor medida se debe a que en la época del streaming y de la competencia voraz y animal por nuestra atención y nuestros billetes, los estudios apuestan más por la cantidad que por la calidad. Y es difícil esperar que incluso Disney, el bisabuelo del entretenimiento mundial, la saque del parque en cada producción nueva. Ahora, si ustedes como yo se suscribieron recientemente para ver de vuelta al gran Obi-Wan Kenobi y además están terminando de ver Moon Knight, les vengo a recomendar una película de hora y media que es una apuesta segura en este vuelo. Voy a ser muy honesto. Hace unas semanas vi el tráiler oficial de Chippy Dale al rescate y me pregunté, ¿qué carajos es esto, neta Disney? Buscando en el fondo del barril de tus personajes entrañables para traerlos a la actualidad y luego nada más reciclando películas con tus live actions. Estas y muchas más preguntas de hater siguieron invadiendo mi cabeza hasta que el fin de semana vi que se estrenó y sin esperar absolutamente nada, le di una oportunidad. Oh vaya que estaba equivocado en mi logros. Primero que nada, ¿de qué va la película? La historia ocurre en un presente paralelo, hipotético y muy similar al nuestro donde dibujos animados y seres humanos conviven en armonía. Chippy Dale, estrellas de los noventas con su show de televisión, viven en un presente donde Dale trata de vivir de sus viejas glorias, vendiendo nostalgia a sus poquitos fans, ya saben, como Tommy de los Power Rangers que va a cada Comic Con del planeta donde lo vayan a invitar, o Matthew Perry de Friends ahí exprimiéndole algo, mientras que Chip vive completamente resignado con una vida normal, vendiendo seguros. Todo cambia cuando Monterrey Jack, su amigo y coprotagonista del show, desaparece misteriosamente al tener deudas con la mafia cartoon. Chip y Dale tendrán que dejar de lado sus diferencias y resentimientos para encontrarlo en menos de 48 horas, ya que de lo contrario podría ser llevado a Asia en una especie de trata de personas para filmar versiones piratas de los clásicos de Disney en contra de su voluntad, desapareciendo su rastro para siempre. La neta, todo ese chiste de la piratería y la trata de caricaturas es una joya, muy simpático, muy bien logrado, ya que es una amenaza real y constante para la historia y para los personajes. Quiero puntualizar que para nada ni cerquita la gente de Disney encontró el hilo negro, eso sí lo quiero aclarar. Esta es una película con muchos elementos ya conocidos y utilizados por varios estudios e incluso el mismo Disney. Tenemos una historia de una pareja dispareja, dos amigos con su tierna historia de origen, donde un elemento, el tiempo, la vida, las diferencias, lo separan. Años más tarde, algo los vuelve a juntar y tiene que poner sus diferencias de lado por este bien común. En Belovers, me aviento el volado sin miedo a fallar. Me atrevería a decir que esta película es la hija prima reboot, no oficial, de la magistral y ganadora de cuatro Oscars, quien engañó a Roger Rabbit del 88. Si no la vieron, acabando este video tienen que ir a verla, ya que hay varios elementos comparativos entre ambas. ¿Y por qué digo que Disney no encontró el hilo negro? En su momento, Robert Zemeckis, director de Roger Rabbit, él sí se aventó un verdadero volado en su carrera, poniendo su prestigio en riesgo al tomar este proyecto despuesito de su exitazo de ciencia ficción, Back to the Future. ¿Se la jugó? Y si bien no fue el primero en poner a personas con caricaturas en el mismo plano, ya lo había hecho Mary Poppins y varios, sí revolucionó al entrelazar a los personajes con la trama y con un estilo de animación francamente adelantado a su época. Nadie, hasta ese momento, había logrado combinar dichos elementos de manera tan estética, creativa y narrativa como esa producción lo hizo. Y no nada más lo hicieron por hacerlo, todo tenía un porqué. Chip y Dale repite la fórmula, pero va un paso más allá, dándole su peso, importancia y diferenciación a los distintos tipos de animación. En Roger Rabbit eran personas y caricaturas clásicas, interactuando en un espacio tridimensional de manera uniforme, y todos los tunes con el mismo trazo. En Chip y Dale hay destellos de distintos estilos de animación, como los clásicos de Disney, los Simpsons, también meten Rick and Morty por mencionar algunos, además también de modelos 3D, CGI, anime, animaciones de videojuegos y muchos más. Evidentemente esta película debe su éxito, con la audiencia, a la cantidad de personajes y cameos que hay. Sorpresivamente muchos de ellos son de otras empresas y estudios que no son propiedad de Disney, y eso habla de que los de la casa del ratón se aventaron un volado y lo ganaron. Corrieron un riesgo que, a mi parecer, obtuvo buenos dividendos. El otro lado de la moneda nos dice que los estudios están explotando a más no poder la fórmula multiverso, donde elementos individuales y antes separados, ahora son parte de un todo y este todo interactúa entre sí. No nos sorprenda que este recurso se utilice y se explote hasta que estemos todos tan hartos como The Riverdale o The Elite. Así le hacen. Gástalo hasta que la gente lo odie y no quiera más. Zombies, vampiros, décadas pasadas, ¿les suena? Por su cantidad de cameos y referencias, esta sin duda es de esas películas que queremos ver más de una vez. La primera para disfrutarla, y la segunda ya con el control remoto en mano, pausando cada dos minutos, buscando esas referencias en todos los cuadros. Mis favoritas sin duda fue Randy, el papá de Stan de South Park, y la referencia a Shrek. ¿Las vieron? En Velovers, pónganos acá abajo en los comentarios, por favor, cuál fue su cameo, mención o chiste favorito. E incluso nos pueden ir diciendo todos y cada uno de esos pequeños easter eggs que ustedes vayan encontrando. De verdad, hay pa' aventar al cielo. Hasta el ingenuo y hiperactivo Roger Rabbit se aventó un cameo. Ahora, ¿Disney encontró una nueva fórmula ganadora? ¿O simplemente fue un cometa que veremos cada 34 años? No es ningún secreto que Disney, poco a poco, la verdad, ha perdido esa magia que hace unos años impregnaba a la mayoría de sus historias. Todo indicaba a que Disney ya no iba a arriesgar en sus historias, ni ser poquito disruptivos, mucho menos políticamente incorrectos. Chip y Dale no solo nos sorprendieron, sino que también nos hacen flotar esperanzados como con Paul Bodeada de Tinkerbell. De verdad, esta película nos dice entre líneas que dentro de Disney aún hay unos cuantos rebeldes que buscan voltear el status quo y contar historias diferentes a lo que nos indican las cuotas, las tendencias y a lo que le ha traído inmenso éxito al estudio en los últimos años. Sí, estoy hablando de ti. Chip y Dale a rescate es una película donde los protagonistas pasan de haber sido dos ardillitas de ficción adorables, inocentes y queridas, a dos ardillas antropomorfas, exactores adultos y cuarentones semiolvidados. La película agarra algo que ya conocíamos y le da un giro completamente distinto. Hasta se permite burlarse y parodiar otras historias y personajes. Es una película no dirigida a niños chiquitos. Es para toda la familia, pero con elementos sutiles para adolescentes y adultos. En su momento, Roger Rabbit de igual forma lo hizo, con sus tintes de sexualidad y criminalidad policíaca, muy a pesar de Disney, ya que Zemekis por contrato tenía la última palabra en toda la película. Eso ya no pasa. Chip y Dale repite la fórmula, aplicando ciertos principios similares, pero en esta época. Por último, le aplaudimos a Disney y a los escritores Dan Gregor y Duke Mann que ya habían trabajado juntos en How I Met Your Mother. Yo sabía que de algún lado habían sacado estos genios. También al director Akiva Schaefer, que ya había hecho algo similar en la película de Leo. Aplauso grande, señores, por permitirse arriesgar tantito y salirse del molde. Al no hacer una historia linda con moraleja como Pixar, ni una superproducción tipo Marvel. En esta digitalización a CGI como Dale, en este proceso de reinvención, de renovación, cabemos todos, porque todos somos Envy. Díganos en los comentarios, por favor, si no lo han hecho, si ya la vieron, escriban, ¿les gustó? ¿les encantó? ¿exageramos? ¿Cuáles fueron sus cameos favoritos? Los invito a seguir viendo todo lo que Envy Channel tiene para ustedes. Gracias por estar tan atentos en estos días. Aviéntense el volado de darle un like y suscribirse al canal, y de seguirnos en nuestras redes sociales TikTok, Instagram, Facebook, para que se enteren de todo lo que traemos para ustedes. Porque sin ustedes no somos nada. Acá yo me quedo echando volados en lo que ustedes comentan en el video. Yo soy Andy González y nos vemos pronto, muy pronto. Esta es una película con muchos elementos ya conocidos que hemos visto en varios lados, utilizadios o utilizadios. ¿Y por qué digo que Disney no encontró el hilo? Pero... Estaba bueno, ¿no? Así como un chismito. Sí, güey, le estaba viendo ayer. Así como Montse y María. ¡Salud! Póngannos acá abajo. Póngannos. Sí. El camión. Póngannos acá abajo. Póngannos acá abajo. Jajaja. Me metí el camión de María. Jajaja. Sí. Póngannos acá abajo 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 Gracias.